Me parece muy perverso, a mí me parece muy importante que sigan existiendo los diversos niveles de información, como los medios masivos, los periódicos, o sea, información más trabajada, periodismo de investigación en condiciones de libertad de expresión, o sea, que en situación de impunidad como la que vemos en el país no es posible, o sea, de amenazas, de persecución, de miedo, eso es todo lo contrario a lo que puede ser la libertad de expresión, que es el ejercicio clave para la democracia, y para el ejercicio real de la democracia, cuando ya los gobiernos intentan entrar en redes con sus políticas de comunicación también, para manipular a favor suyo la opinión pública, me parece que eso es en detrimento de los procesos que tienen que ser más espontáneos, más de una opinión pública que se informe y que genere sus propias ideas y que interactúe entre ellas. A mí me parece que sí, que el pago de publicidad tendría que estar regulado y no debería depender de los intereses del gobierno en turno, para favorecer unos medios y otros, eso por supuesto, aunque no es directamente el tema que yo abordo en el libro, yo hablo más en general de cómo los movimientos sociales usan internet para brincarse precisamente esos filtros, que serían los filtros de los grandes medios masivos y los filtros también de la voluntad política de los estados o de los gobiernos, o sea, y cómo la gente logra dar a conocer lo que está pensando y diciendo y sintiendo y los agravios que sufre, sin necesidad de una intermediación, en un ambiente que debería ser de una democracia de apropiación, de una capacidad de todos de decir lo que pensamos y de hacer y de tomar la palabra. Sería muy grave que se coartara, no, yo estoy por la libertad y la defensa de la libertad de internet, me parece que internet como espacio hoy en día está amenazado por intentos de control, de privatización, de manipulación y todo eso pone en riesgo lo que tiene que ser una esfera pública, digamos, horizontal y donde cada quien pueda emitir su palabra. Hoy en día ya lo vemos que la neutralidad de internet está en peligro, incluso con legislaciones como la que se aprobó en Estados Unidos que facilita el que haya pagando más, tú puedes hacer que tu información o tu página se acceda a ella más rápido, etcétera, etcétera. Y entonces pues el momento este en que cualquiera podía tener, siendo nadie, puede tener la misma capacidad de misión que alguien muy poderoso, en cierta manera está muy en riesgo hoy, con todas estas formas también de manipular y de apropiarse para el control, la vigilancia y para el interés económico.